Por la dignidad, estamos luchando, que se escuche nuestro canto Por la salud mental, vamos marchando, que se escuche nuestro canto Por la salud mental, que se escuche nuestro canto Por dignidad, luchar Nos miran peligrosos, incapaces, agresivos, delincuentes, dementes Nos encierran en patillas, anestesia, nuestros sueños y salida No denigran, mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida Mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida Porque es importante hablar, porque es importante escuchar Porque queremos poner en palabras, en debate, en agenda Cuestiones que por ahí se evitan, ¿no? La salud mental, la importancia de la salud mental Para seguir defendiendo nuestro derecho a una salud integral Debemos reflexionar sobre estos temas Otros también, pero este es importante Y fundamental la importancia de acudir a un espacio de consulta Proponemos entonces habilitar el debate, el pensamiento Priorizar la escucha Y así estaremos, uno cree, contribuyendo a construir una mejor comunidad Respetando siempre las diversidades, forjando sociedades más tolerantes y justas Bueno, bajo estas consignas, junto al Colegio de Psicólogos Delegación Villamaría Inauguramos este ciclo que poquito a poco va cosechando frutos lindos Porque creo que nos hace madurar en algunos aspectos Y en esta ocasión estamos recibiendo a la licenciada Juliana Maldonado Buen día Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida a Regional Buen día, muchas gracias Mónica Bienvenida, bueno, le contamos a la gente Que Juliana es psicóloga clínica Trabaja con niños, adolescentes y adultos Ha trabajado y trabaja con abuso sexual infantil Tanto en consultorio como en la realización de pericias Egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en 2016 Desde entonces trabaja en consultorio Y además es vocal del equipo de gestión actual del colegio Que ha sido reelecto últimamente, ¿no? Renovaron confianza hace poco, Juliana, ¿no? Sí, sí, yo soy nuevita Ah, vos sos nuevita, te has incorporado ahora Te has incorporado ahora, pero sí Es la misma gestión con algunos miembros nuevos Muy bien, muy bien Bueno, el tema de hoy, vaya que es complicado, ¿no? Pero suele ser, como te comentaba, fuera de aire Título de portales, temas que abordamos aquí a diario O desde la fiscalía, o desde la policía O desde algunos reclamos Abuso sexual ¿A qué se llama abuso sexual, Juliana? Bueno, es importante, ¿no? Primero aclarar que el abuso sexual infantil Que, bueno, por supuesto, estamos hablando de un delito Es un tipo específico de maltrato, ¿sí? Dentro del maltrato infantil, bueno El abuso forma parte, es un tipo específico de maltrato En el cual siempre uno observa dos polos, ¿no? En uno de los polos, un vínculo muy asimétrico, ¿no? Está el polo del poder Es alguien que somete a un otro A un lugar de objeto, vamos a decirlo Objetiviza, en este caso es un niño Y lo deja, digamos, sin capacidad de poder responder Nosotros hablamos de abuso El concepto, digamos, bien específico Sería, digamos, que existe un abuso Cuando un adulto somete a un niño A un estímulo sexual inapropiado, ¿sí? Tanto para la edad cronológica Como para el desarrollo psicoemocional De ese niño Con el fin de lograr su propio placer sexual Tal cual También hablamos de abuso Cuando el egresor, sin ser adulto Tiene una diferencia mayor de 5 años de edad Con la víctima Y esta es menor de 16 años Porque también, hablando, ¿no? Y volviendo Que también suele ser tema de debate entre mamis Digo, porque no había un papá, por eso Viste que los chicos Entre los chicos Exploran su sexualidad Importante esto que dijiste No debe existir una mayor de 5 años Ya pasaríamos a otra instancia Pero si no, es muy común que los chicos Sexualicen Se investiguen Y mantengan ese tipo de juegos, ¿no? Sí, eso es Es importante Igual siempre estar alerta A la intensidad de esos juegos Porque hay un momento evolutivo en la niña Donde existe, ¿no? El descubrimiento, digamos, de la genitalidad Donde hay juegos que rozan por ahí Y los papás vienen a la consulta Y te preguntan Preocupados Claro, preocupados Bueno, uno ve la intensidad La intensidad de esos juegos Porque a veces, ¿no? Cuando hay una sobreestimulación psicosexual Cuando el niño Ya, digamos, juega de una manera Con cosas que no debería conocer ¿No? Cuando pone en la conducta, ¿no? Cuando se maneja de una manera Que lo mejor Excede Esto de la exploración Incomoda al otro Claro Ya ahí uno enciende una alarma Porque puede este niño Estar sufriendo Y reproduciendo algo, ¿no? Vivido Que en el juego con un otro Se posiciona de una forma más activa Pero lo sufrió de forma pasiva En algún otro momento, ¿no? Hay que estar alerta Hay que estar alerta Sí, sí Es normal Digamos, es habitual La exploración de la genitalidad Y el juego entre niños Pero hay que Uno como adulto Poner ahí un poco, ¿no? De tensión Y ver Con qué intensidad De qué manera se juega Tal cual Bueno Definiendo entonces Qué es el abuso sexual Hay categorías Me imagino Hay clasificación, ¿no? Sí Hay muchas maneras De clasificar el abuso Delitos contra la integridad sexual Por ejemplo Es un título genérico Abarcativo Claro Exactamente Después A ver Entre esos delitos El abuso sexual infantil Tal cual Ese también Por más que uno Le ponga un nombre No Qué sé yo Hay formas de clasificarlo Esto, por ejemplo El nivel de compromiso del cuerpo No es lo mismo Un abuso que Comprometa solo tocamientos A un menor Con, a lo mejor Un abuso ya que Que tenga mayor compromiso ¿No? Del cuerpo del niño Uno espera Y digo espera Porque esto es muy subjetivo El niño que ha sufrido un abuso Cada uno es Responde desde su subjetividad Lo procesa distinto, claro Entonces Pero bueno A nivel general uno espera Que a menor compromiso del cuerpo Menor daño Menor daño Exactamente Pero siempre afecta Obvio Sí, sí Sí, siempre afecta El tema Puede ser tocamiento No es para minimizarlo ¿No? No, 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 no Pero bueno Uno espera de que no sean Las mismas Quizás secuelas Que cuando a lo mejor El compromiso del cuerpo Es mayor Cuando hay a lo mejor Algún tipo ya como de De Cuando ya se habla De una violación Por ejemplo ¿No? O de un acceso carnal De algún tipo Este Uno Uno espera Que no sean las mismas Consecuencias Que sufren menor Pero Digo espera Puede pasar Que ante lo mínimo El niño ya haga síntomas Y se genera un trauma Esto es Muy subjetivo Trauma Dijiste ¿Cuáles son las secuelas? ¿Cuándo hablamos de trauma? ¿Y qué tan grave puede ser esto? Y trauma Remite siempre a lo que es Al menos en lo que A ver El concepto de trauma Desde por ahí Una postura psicoanalítica Es muy complejo Pero si hablamos por ahí Del trauma infantil Cuando uno habla Y lo lleva A la cuestión del abuso Uno Uno Lo 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 toma así como Una herida Un golpe Y es Es ampliamente subjetivo Lo traumático también Porque va a depender De varios factores ¿No? Va a depender Un niño que Que sufre Una situación de abuso De las herramientas Con las que cuente ¿No? La estructura Cómo está estructurado Este niño Qué manera responde El contexto ¿No? La familia Si tiene una familia Que es capaz de contener A este niño O si Si le da credibilidad Al relato Si no le da Esta credibilidad Algo que es muy importante Y me parece importante Que llegue también A la población Que es esto De poder respetar Los tiempos De elaboración psíquica Del niño Muchas veces pasa Que hay Padres Y madres En familia Que cuando a lo mejor Conoce Un abuso Que sufre Un hijo Pregunta Y repregunta Y detalles Y cómo fue Y está seguro Y cuándo fue Y de qué manera ¿No? Y eso Daña más Daña más Entonces ahí también Hablamos de que Esto que uno Va a suponer Por supuesto Que va a dejar Como una huella traumática Se va A intensificar Como también A lo mejor Cómo responde la justicia Si hay una denuncia Los tiempos Vos sos perito A veces Yo he hecho Sí Pericias de parte Pericias de parte ¿Cómo responde la justicia En estos casos? Hay de todo Hay de todo Yo he tenido He realizado Pericias donde A lo mejor Había signos clarísimos Y donde a lo mejor No quedaban En la nada ¿No? Signos clarísimos A ver Porque por ahí Un error Que se suele esperar De la justicia Es que el niño hable Que haya un relato No, ya le estás pidiendo Tanto Claro Y el relato No suele estar En la mayoría De los casos ¿No? Uno puede ver Indicadores más corporales En el niño Pero el relato En sí ¿No? Este No suele No suele estar Entonces como no hay relato La denuncia A lo mejor Queda un poco Se diluye Claro Exactamente Bueno Después vamos a hablar De esos indicadores A los que debemos Estar atentos Como adultos Cuando hay niños En nuestro entorno familiar Las señas También se me ocurren En las escuelas ¿No? En los ámbitos educativos Este Pueden Estar atentas Y ayudar ¿No? Sí A lo mejor En esos ambientes Por ahí Yo pienso Que es un poco Más complicado Porque digamos A lo mejor Uno como maestro Puede identificar Que el niño Cambio Que está presentando Algunos síntomas Pero Hay que tener Como alguna formación Para poder entender Esto Claro Estar atentos Para marcar No para tratar Sino para derivar Obvio Obvio Siempre en esta charla Mira yo Sin querer Queriendo ya 43 minutos Pasaron de las 11 De las 12 Ya Y para hacer una pausita Si querés Para después abordar Los indicadores Que debemos tener en cuenta Estar atentos A qué cosas Y tratamiento ¿Te parece una pausita Y una canción? Sí Vos elegiste la canción ¿Y por qué? Yo elegí canción Para mi muerte La elegí En realidad me encanta Pero también pensé En Creo que de alguna manera Salvando las distancias De que es una canción Para la muerte En sí Creo que Que uno puede hablar De la muerte De la inocencia ¿No? De un niño Que sufre abuso Es un niño Que siente Eso ¿No? Que hay algo Que se roba Hay algo que queda En el camino Digamos Después de un abuso Bueno, uno después Con el tratamiento Trata De devolverles Un poco la infancia Digo yo Pero sí Hay algo que muere ¿No? No para siempre No vamos a Si no existiría Como la La terapia La terapia Pero sí Los relaciones De ese lugar Por eso le dejé el tema Sui generis Canción para mi muerte Guardaba Todos Mis sueños En castillos De cristal Poco a poco Fui creciendo Y mis fábulas De amor Se fueron desvaneciendo Como pompas De jabón Te encontraré Una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás Y prepararás La cama Para dos Es larga la carretera Cuando uno mira atrás Destruzando las fronteras Sin darte Intentar Quizás Tómate De paz Amados Porque antes Porque antes De llegar Se cerraron Mil ancianos Pero se fueron Igual Te encontraré Una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás Y prepararás La cama Para dos Tintro de mi habitación Tintro de mi habitación Tintro de mi habitación Y si te amplias Tintro de mi habitación También tu numeración Te suplico que me avises Si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo Solo me quiero arreglar Te encontraré Una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás La cama Para dos Ay, qué atrevido Yo me acuerdo Cuando éramos chicos Genialidad Que es de época Si te han puesto teléfono Porque antes En Tel Bueno, tardaba Años Hablamos del teléfono Fijo Si te han puesto teléfono También tu numeración Eso ya te marca la época Y después Si prepararás La cama Para dos Eso Ya era Pensar que eran adolescentes Eran compañeros De la secundaria Nito Y Charlie Digo Cuando componían Estas canciones ¿No? Cómo han cambiado Los tiempos Vos sos jovencita Por eso Me sorprendió Que eligieras Este tema Porque Yo tengo un alma Un alma Sepia Sí, me encanta La época Los temas de esa época Es que fue una época Increíble 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 Bueno, volvemos Al tema Un gusto Juliana Un tema escabroso ¿No? Yo siempre digo Acá me llamaría Y te pregunto Si ha sido perito De parte Terrible ¿No? Más de una vez Lo hemos comentado En estos micrófonos La cantidad La cantidad De abusos Que suelen denunciarse Mediáticamente Me imagino Los que no Trascienden ¿No? Mucho Se ve mucho En el consultorio En muchos casos De todas las edades ¿No? Y también Ya a lo mejor No en niños Pero adolescentes Que llegan Con conductas Autolesivas Trastornos alimenticios Fugas del hogar ¿No? Estas como conductas Este Bueno Que tienen que ver Con esto De la autolesión De Este Y bueno Y uno a lo mejor En el tratamiento En algún momento Sale ¿No? Que hubo un abuso En la infancia Y que no se fue No fue elaborado En su momento Y deja esta huella Entonces Ahí voy Los indicadores ¿No? ¿A qué debemos Prestar? ¿Dónde ponemos Atención? Bien A ver Cuando a un niño Le pasa algo ¿No? Este Y creo que Estuvo hace poco Pablo ¿No? Hablando del mal Corte infantil Tal cual Hay indicadores Que son generales ¿No? Que bueno Que dan cuenta De que algo Este niño Le está pasando Pero bueno Hay algunos indicadores Que son específicos De abuso ¿Sí? A ver Uno los toma todos En el consultorio Pero Hay indicadores Que dan cuenta De que este niño Sufrió Una estimulación Sexual No acorde A su etapa Evolutiva ¿Cuáles son Estos indicadores? A ver Esto que Me decías Hace un ratito Bueno De pronto Un niño Que juega De una manera Poco habitual ¿No? Que no tiene que ver Con la exploración De los genitales Únicamente Sino que a lo mejor Involucra Algo que uno Debería conocer ¿Sí? Esto por ahí De Bueno Son niños Que a lo mejor En el consultorio Buscan mucho Esto El contacto físico Con la figura Del terapeuta Te piden estar a UPA A veces incluso Te quiere dar besos Cerca de la boca Masturbaciones compulsivas A ver El niño Tiene un momento ¿No? Donde descubre Su genitalidad Que es lo que hablábamos Y en ese momento Puede haber Un momento De masturbación Que el niño se toca Tal cual Uno como padre Y esto es importante Que no se asusten Y que es natural Que no se asusten Y que es natural Y que tampoco Los repriman ¿No? Bueno En tu pieza Fíjate acá no Es una zona privada Esto que te gusta Que lo haces Porque te gusta Está bien Pero trata de hacerlo En tu habitación ¿No? Marcar como A lo mejor limitarlo No No reprimirlo Claro Podés generar como que Compulsivamente Lo haga Pero bueno Cuando aparece La masturbación compulsiva También es un síntoma De alarma Digamos Cuando aparece En cualquier momento En cualquier lugar Cuando el niño Pareciera Que lo utiliza Como una forma De descarga Más que Digamos Esto del autodescubrimiento Exactamente Esos son indicadores Y a ver Y se ven indicadores En el grafismo Y indicadores En el juego En el juego Como hablábamos recién ¿No? Pero en el grafismo A mí por ejemplo Me ha pasado que Han sido los indicadores Que más he visto En chicos con abuso En dibujitos En el grafismo Esto de A lo mejor Marcar mucho Las zonas De los genitales Algunos niños Directamente dibujan El pene ¿No? Niños y niñas Por supuesto ¿No? O hacen el monigote Cuando son bien chiquititos Y te hacen formas fálicas ¿No? Muchas formas fálicas Esos son indicadores ¿No? Que a lo mejor Cuando Bueno recién Mone me preguntabas A ver los maestros Bueno De pronto Eso es algo Que un maestro Puede llamarle la atención Porque son indicadores Específicos de abuso Esos indicadores Dan cuenta de que El niño recibió Una estimulación sexual Porque no pueden aparecer En otro momento Después tenemos Indicadores inespecíficos ¿No? De que Nos dicen que algo pasa Pero no No sabe qué No sabemos qué Es lo que está pasando Que puede ser esto De volverse a hacer Pis y caca En uresis En copresis Cuando es secundaria ¿No? Cuando el niño controlo Completamente de fin Siempre Y de pronto Porque por ahí Nunca controlo bien Y eso ya es algo Más fisiológico ¿No? Cuando es secundaria Esto de ataques de ira Comportamientos agresivos Trastornos en el sueño ¿No? Retraimiento Retraimiento Exactamente Pero esos son Indicadores más Inespecíficos Pueden despertarse Por un abuso Y también pueden despertarse Por otras cosas Por otras cosas Por violencia familiar Por violencia familiar A veces también Por cuestiones que Son menores para uno Pero para ellos Son cambios grandes Como el nacimiento De un hermanito Como una mudanza Un cambio de colegio ¿No? Pero cuando aparece algo Del orden de lo sexual Bueno, ahí Hay una alarma Que se enciende Ya no llama la atención ¿No? Un niño Y es algo que Que es así No puede hablar No puede dibujar Sobre lo que no conoce ¿No? Claro Es tan simple como eso Es tan simple como eso Sobre lo que un niño No conoce No puede ni hablar Ni puede dibujar Ni lo puede expresar Con el cuerpo Si lo está mostrando Es porque algo pasa Y es un poco esto Que te decía hace un rato Bueno, los niños Son muy corporales Uno no espera Indicadores del relato No, no lo tienen Algunos Claro Capaz que algunos Pero no son Algunos Pueden decir algo Pueden decir algo Que uno a lo mejor Hilándolo junto A indicadores Así en el juego En el dibujo Y te ¿No? Dan la pauta De que puede haber Una situación de abuso Pero Este Son muy corporales ¿No? Poco lo que pueden decir Por eso muchas veces Pasa que En pericias Se complica Porque esperan Un relato Un relato Que no va a estar ¿Y la cámara GESEL ¿Cómo funciona En esos casos Juliana? La cámara GESEL Ya se implementa Cuando ya el niño Ya sí tiene Es para niños más grandes Si no es una Es un espacio Como de psicodiagnóstico Que se hace ¿No? La cámara GESEL Es cuando el niño Ya se evalúa Que puede hablar ¿No? Que puede decir ¿Y eso a partir ¿Hay una edad cronológica O no? Mira Alro de los 6 7 años Ya se Se habla de cámara GESEL Si no No hay Porque la cámara GESEL Entendía como esto ¿No? De que hay como un entrevistador De alguna manera Tomando como un relato ¿No? Si no No Si no es Y te pongo en situación ¿Vos cómo abordás Una conversación Con una criatura? Yo Cuando hay Como psicóloga Sí Teniendo en cuenta El abuso Sí Cuando viene ¿Cómo se llega? Porque no ha de ser fácil No todos los psicólogos Los licenciados Me parece que debe ser Algo tan finito Tan Hay que estar preparados ¿No? Sí Sí ¿Cómo se aborda Un tratamiento? Ahí quiero llegar Bien Mira El tratamiento Es muy subjetivo Es muy subjetivo Porque uno va a trabajar Generalmente Con síntomas ¿No? Y como te digo No todos los niños Hacen los mismos síntomas No es lo mismo No es lo mismo un niño Por ejemplo ¿No? Que viene Consulta Cuando hay una sospecha De abuso A un niño O una niña Que los papás La traen Por tratamiento Porque se confirma Un abuso Van a ser dos momentos Diferentes Entonces por ahí A lo bien literal Suponte la mamá El papá El tío El abuelo El primo ¿No? Eso genera un conflicto gigante En el niño Porque si hablo ¿No? También lastimo a quien quiero Porque por más de que me estén lastimando No deja de ser mi mamá Mi papá Mi tío Mi abuelo ¿No? Entonces uno trabaja mucho la culpa Con el juego Por ahí ¿No? Que es la forma que ellos tienen de manifestar Bueno, uno se mete un poco ahí En ese mundo de los niños Y trata como A través del juego De desculpabilizar De trabajar en la autoestima Y bueno Por ahí Yo lo que sí digo Que para mí en general Y que todos los colegas Tenemos que tratar De tenerlo Muy presente Es que un niño Que es abusado Es un niño que Fue Este Invadido En su privacidad más grande Tanto física Como mentalmente ¿No? Entonces uno Como terapeuta Tiene que siempre Respetar Los tiempos del niño No preguntarles demasiado ¿No? Digo Dejar que ellos lleven ¿No? No siempre uno trabaja igual Con todos los pacientes ¿No? Y en el abuso Es muy complicado Uno tiene que Bueno, yo a mí me pasa Por ejemplo ¿No? En particular De que Yo los dejo mucho a ellos Que Si hoy no quieren dibujar Bueno Hoy no se dibuja ¿No? Esto de respetar el límite Es el límite Que en algún momento Un otro ¿No? Invadió No supo respetar Porque muchas veces Son niños que Vienen muy desconfiados Imagínate Si mi papá Mi mamá Mi abuelo ¿No? Quien me tenía que cuidar Me lastimo ¿Cómo voy a confiar en vos? Entonces bueno El primer paso Es ganarse La confianza De ese niño O esa niña Y poder devolverles otra cosa A veces hay una imagen Por ejemplo De hombre O de mujer Dependiendo Quien fue El agresor Muy dañada Y uno trata como de Bueno De mostrarle ¿No? De pronto Suponte ¿No? El tío El tío Lo realizó Un abuso Entonces Mira Mira al abuelo Que bueno El abuelo ¿No? Que te trae Que se ve que te quiere mucho Mira a tu papá Que dice ¿No? Esto de reconstruir un poco La figura masculina O femenina En el caso contrario Es un trabajo Muy Muy Este Digamos De artesano Exactamente Es muy de a poco Pero Y teniendo en cuenta Por supuesto El síntoma que presenta Cada niño en particular Porque Hay niños que presentan más Otros niños que presentan menos Síntomas ¿No? Y respetar Eso sí Yo creo que eso es general Es esto de respetar La elaboración psíquica Del niño Tal cual No apurar No invadirlos Porque ellos van a sentirse nuevamente abusados Totalmente Les de otro lugar Re-victimizados Exactamente La re-victimización ¿Qué tema que da para que sigamos O para que vuelvas? Lo lindo es que Esto invita a seguir charlándolo Juliana No sé si quedó algo Para agregar Si no De mi parte Es decir Inmediatamente la consulta Siempre lo hacemos Estar atentos Estar atentas Y bueno Eso La consulta Al profesional Es indispensable Sí Ante la mínima duda Por ahí es mejor consultar Y quedarnos tranquilos Porque el momento Para que haya una Una elaboración ¿No? Este Es justamente En la infancia Si eso después A lo mejor Queda ahí ¿No? Sin ser inscripto Sin poder ser elaborado Y hace En el mundo adulto En algún momento aparece Aparece con otra fuerza Entonces siempre Ante la duda El papá Mamá El tutor Maestro Si hay alguna duda Siempre consultar Con el profesional Este Pertinente ¿Qué son? ¿No? En este caso Los psicólogos Digo y lo aclaro Porque muchas veces Ahí se busca otra cosa No, por favor No, por favor No nos hagamos más daño No, no, no Exactamente Un gusto Juliana Maldonado Bueno, muchas gracias Ojalá Volvamos con el tema Y más adelante Bueno, muchísimas gracias Presento este espacio El Colegio de Psicólogos Delegación Villa María Para cualquier consulta Si hay el teléfono 452-7512 Repito 452-7512 O www.cppcregionalvillamaria.com www.cppcregionalvillamaria.com Que se escuche nuestro canto, con dignidad lucha Nos miran peligrosos, incapaces, agresivos, delincuentes, dementes Nos encierran en pastillas, anestesia, nuestros sueños y salida Nos denigran, mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida Mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida La alienación es tu propuesta Medicación no es la respuesta La alienación es tu propuesta Medicación no es la respuesta Que se escuche nuestro canto, por la dignidad estamos luchando Que se escuche nuestro canto, por la salud mental Vamos marchando, que se escuche nuestro canto, por la salud mental Que se escuche nuestro canto, con dignidad lucha El Estado se abandonó El gobierno se escuche nuestro canto, por la salud mental